de la desgraciada muerte de Alessandra Chocano. El chico que estaba con ella de 17 años, recién la conoció esa noche. Y a esta niña ya la habían separado de la selección por tener problemas de conducta, lo saben los papás, es horrible decirlo, pero lo saben los papás. ¿Qué hacía una niña que recién conocía a ese chico en un after party, en una juerga después de la juerga? Escuchen las declaraciones de este chico de 17 años, que dice que recién la conoció esta noche. Escuchen. La chica Kiara, es una amiga que la conozco tiempo y apareció con una mía. Por primera vez la había visto. ¿Alessandra? Sí. ¿Cómo la chica se jugó la vida, además de haber tomado pastillas para el refrio, muy probablemente, más el Red Bull, más la guaraná, más el champán, más la juerga, se va a un sitio de alguien que no conocen como Jordi Reina, que ese manganzón sí era el que alquilaba el local, ese sitio alquilado por Jordi Reina, era su bunker, era su bulín. Y esta chica coqueteó con la muerte y terminó muriendo porque va con un tipo al que no conocía, además tenía otro enamorado. Y lo saben las personas que están ahí. Entonces, esta chica jugó con fuego y terminó quemándose. Pero además, todo indica que la violaron. ¿Qué hacía esta chica con alguien que recién conoce esa noche? Y las amigas, ¿cómo se les ocurre ir primero a las 12 y 38 a la discoteca, que ha sido cerrada? Frida se llama a la discoteca, vean las imágenes. Y después, a las 4 y pico, ¿a qué vas a una bullying? A tener sexo, pues. Si ya estabas borracha. La chica juntó todas las figuritas para que la maten. Pero igual, tienen que caer los culpables. ¿Dónde esté ese celular? Porque la chica llegó con celular. Jordi Reina asumo que está con impedimentos de salir del país porque él era de los mayores de edad que estaban en la escena del crimen. ¡Qué barbaridad! ¡Qué triste vida! Y qué peor muerte de esta chica. Pero ojo a las chicas que me están escuchando. No se les ocurra repetir esa historia de riesgo. Nada de bebida energizantes. Nada de juerga ni after party. Y por sentido común. ¿Cómo van a tener sexo borracha con un tipo que recién habían conocido ese día? Que descanse en paz a esta chica que se la jugó y perdió.